Hola, bienvenidos al regalador. Nosotros tenemos nuestro propio personal estable durante todo el año, pero en determinadas épocas pico, como puede ser el Día del Padre, contamos con colaboradores externos que trabajan durante esas jornadas para asumir esos picos. Incluso en determinados momentos que hay un excesivo volumen, hacemos turnos. Estamos hablando de que aproximadamente pueden salir entre 3.000 y 4.000 pedidos adicionales a lo que puede ser un mes normal. Y se puede decir que el Día del Padre puede ser entre la tercera y la cuarta ocasión más importante del año. Sin duda, el más grande es Navidad, contando con el periodo desde 1 de diciembre, que es como el arranque oficial de las Navidades, hasta el 6 de enero. El segundo podría ser esos días previos de Black Friday, que desde hace unos años se ha convertido ya como en una ocasión especial. El tercero, en nuestro caso, sería San Valentín, porque por nuestra gama de productos también hay mucha orientación a regalos para parejas. El cuarto sería Día del Padre y el quinto sería Día de la Madre. Sobre todo, el Día del Padre es mucho más importante que el Día de la Madre porque las compradoras online son mayoría en el mundo del regalo respecto a los hombres. Realmente en cada ocasión se vende de todo, pero sí es cierto que hay algunos productos y algunas categorías de producto que destacan especialmente. O sea, por ejemplo, para el Día de San Valentín lo que más se vende es el juego 69, que sin ser un producto erótico es como un juego de mesa con una serie de pruebas, pues para empezar por cosas más suavitas y para terminar con cosas pues no tan suaves. Por ejemplo, para el Día del Padre lo que se vende muy bien son cervezas personalizadas que vienen en su caja de madera con un nombre que se puede personalizar y luego también hay muchísimos diseños de etiquetas que se pueden personalizar con fotos, se pueden personalizar con textos, o sea, hay muchas opciones. También para el Día de la Madre están muy demandados los talonarios para mamá, donde esas cosas que a las madres siempre les molesta pues que puedan cumplir todos los deseos que quieran, como por ejemplo una tarde de lectura con su libro favorito sin que la moleste nadie, pues ese tipo de cosas. También hay para bodas y como producto romántico y para regalos así como para todo el año, aniversarios, ese tipo de cosas, se venden por ejemplo también muchos kits para enamorados. Este es uno de los más sencillitos que son dos tazas que incluso se pueden personalizar con los nombres de las personas y que pone te quiero, por ejemplo. Navidades realmente es como cualquier otra ocasión, lo que pasa es que anabolizada y multiplicada por diez. O sea, es claramente donde se hacen la mayoría de las ventas del año, donde el consumo se dispara y especialmente para una tienda como nosotros que estamos totalmente centrados en regalos. Entonces realmente es, por un lado es muy sencillo porque es lo mismo que cualquier otra ocasión, pero por otro lado es muy complejo porque hay que multiplicar la empresa por diez en todos los aspectos. A niveles de stock, a niveles de recursos humanos, no de maquinaria, pero hay que ampliar maquinaria también para todo el tema de personalizado e incluso ampliar espacios para el manipulado. Nosotros somos una empresa que aparte de enviar, también envolvemos los regalos, podemos imprimir papel de regalo personalizado, envolvemos con tu papel personalizado en tiempo real y en 24 horas, con lo cual nuestras necesidades de espacio también se multiplican para el volumen de pedidos que tenemos. Entonces realmente lo solucionamos a nivel de, tenemos nuestros colaboradores estables para asegurar la calidad y ampliamos espacios en la oficina para poder asumir tanto muchísimo más producto como muchísimo más personal. En regalador tenemos dos tipologías de pedido, producto personalizado y producto que no se personaliza. Cuando entra un pedido en la web, se mira si es personalizado o no con un proceso automatizado. En caso de que sea un producto personalizado, se encola en un proceso para revisar que la personalización esté correcta, para producir ese producto personalizado y para colocarlo en una estantería de picking para que ya sea exactamente igual que un producto que no es personalizado y tener unificado el proceso de picking. Entonces, a través de pockets como esta, las personas que se encargan del picking sacan oleadas de picking junto con las felicitaciones. Porque nuestro proceso permite que de forma gratuita el cliente pueda incluir una personalización en su regalo, ya sea porque lo recibe él y quiere incluir en el regalo o para enviar a un tercero directamente. Una vez que los albaranes y las felicitaciones están impresas, se colocan en un carro de picking y se comienza el proceso. Una vez que están todos los albaranes impresos y el carro montado, es en el momento en el que la persona que realiza el picking va por almacén recogiendo todos los productos para asignarlos a cada uno de los pedidos. Todos los productos tienen un código de barras y están identificados de forma única. Incluso los productos personalizados están identificados de forma única para asegurarse que no hay cruces entre pedidos de un cliente y otro y que la persona recibe lo que no ha comprado. Entonces, en nuestros dispositivos aparece toda la lista de productos que está en todo el carro de forma optimizada para andar lo menos posible por el almacén organizado entre los productos que se venden más, los que se venden menos, personalizados y no personalizados. Entonces, se escanea cada producto. En caso de que se haya cogido el producto correcto, se emite una señal sonora de verificación. En caso de que sea incorrecto, el dispositivo vibra y te emitemos una señal de error. Una vez que la persona que está realizando el picking tiene el producto en su mano, es el momento de asignarlo al pedido correcto. Para asegurarnos que no hay errores y que un producto va a un pedido que no le corresponde, de forma adicional, el sistema te dice a qué caja tienes que ponerlo y te obliga a identificar la caja. Esto nos permite que los errores sean prácticamente inexistentes. De hecho, ahora mismo estamos por debajo del 0,5% de pedidos enviados donde no toca. Una vez que se ha terminado el picking, es el momento de documentar los pedidos en la mensajería. La mensajería es uno de los procesos más críticos en e-commerce debido a que realmente no depende del comercio, sino que es ya algo que es capa de nuestras manos, pero que sin embargo a nivel del cliente está totalmente percibido como que es la responsabilidad del e-commerce porque al final es a quien está contratando el servicio. Con lo cual, nosotros para tener el mejor servicio posible, cosa que es esencial para nosotros, primero trabajamos con mensajerías de primer nivel a nivel de servicio, luego tenemos un servicio muy optimizado de que en función de dónde va el paquete y las características del paquete lo documentamos por unas mensajerías o lo documentamos por otras. Entonces es un proceso totalmente automatizado donde la persona que está documentando realmente no sabe por dónde va a ir el paquete. Simplemente en función de escanear el paquete y en función de una serie de criterios que están en nuestros algoritmos se documenta por una mensajería o por otra. Efectivamente esta es la última fase del proceso. Aquí ya llegamos con una caja por cada pedido donde están los productos que el cliente ha comprado junto con la etiqueta de transporte que se le ha asignado. Entonces aquí pueden ocurrir dos cosas, que el cliente ha pedido los productos para envolver, tanto con papel personalizado o con papel estándar o que vayan sin envolver. En esta fase ya hay una persona experta que los envuelve y se meten en su caja, se le pega la etiqueta de mensajería y se dejan ya en la playa de recogida para cada una de las mensajerías que se llevan a los paquetes todos los días por la tarde. Nosotros tenemos una pieza muy importante en nuestro proceso que es el servicio de documentación. El servicio de documentación es un algoritmo que está desarrollado por nosotros que toma muchas variables en cuenta. Desde las más básicas que pueden ser pesos, tamaños del paquete para optimización al final de los costes, porque no todas las mensajerías trabajan igual de bien con unos paquetes que con otros, hasta los más sofisticados y los más importantes para el cliente al final que son el servicio que se da en determinadas zonas geográficas. Hay zonas de España que en unas mensajerías funcionan estupendamente bien, hay otras que funcionan un poco menos bien. Entonces nosotros ya a base de toda nuestra experiencia y de muchos años ya enviando regalos tenemos como zonas muy bien definidas donde enviamos con unas mensajerías o enviamos con otras. También en función de la época del año estos datos varían. No es lo mismo enviar un paquete el 15 de julio que el 15 de diciembre. Entonces en función de todas estas variables enviamos por mensajería A, B o C. Regalador es una empresa que lleva ya más de 8 años enviando regalos y a lo largo de todos estos años tenemos experiencia en haber vendido más de 20.000 referencias diferentes y haber enviado cientos de miles de regalos por toda España. Entonces basado en toda esta experiencia estamos creando nuestra propia gama de productos en base a lo que detectamos que son las tendencias de gusto de los españoles y también una gama muchísimo más amplia de productos personalizados que van desde los más clásicos que se pueden encontrar en muchos lugares como tazas hasta cosas más especiales como vinos, cervezas, productos de marroquinería, cuadros, decoración... una muy amplia gama de productos que vamos a tener para este año. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!